Expusimos temas que son concretos para las provincias de Corrientes. Acompañamos y propusimos también lo que es una legislación para Buenos Verdes y avanzar de ese modo para que podamos trabajar conjuntamente Nación y Provincia. Creo que es una agenda transversal, la agenda verde de la República Argentina. Venimos a sumarnos para trabajar en conjunto. Es una agenda geopolítica. Los organismos de crédito, los organismos internacionales hacen planteos en las reuniones internacionales respecto de la posición de cada país frente a la agenda de cambio climático. Las decisiones en términos de financiamiento se toman de acuerdo a la agenda de cambio climático. Incluso un riesgo que planteamos que el país y la región tenemos a partir del año que viene, que son las barreras paralancelarias para el sector productivo que se están implementando, que se van a empezar a implementar en Europa como el carbón en frontera para el sector industrial o como los productos libres de deforestación para el sector agrícola. Nosotros concluimos realmente con la Secretaria, con Cecilia Nigolini, con el equipo, con los gobernadores, con el presidente, con los autores ambientales de que la única posibilidad de bajar los oprobiosos índices de pobreza que tenemos es produciendo. Ahora, es cierto que no podemos producir como se producía en el siglo XX. Tenemos que adaptarnos a nuevas formas, a nuevos métodos, y ese es el objetivo de esta reunión que fue presidida por el presidente de la Nación. Entendemos que para este año 2022, como gabinete, tenemos un desafío muy importante que fundamentalmente es continuar trabajando en lo que estamos haciendo con todas las instancias de gobierno, que son los dos instrumentos que guían nuestra política climática, que es el plan de adaptación y mitigación al año 2030, por un lado, y por otro lado la estrategia a largo plazo 2050 que tiene que ver con alcanzar la carbono-neutralidad. Y tenemos en cuenta también la participación justamente de las provincias, porque es muy importante hacer énfasis sobre todo en algo que estamos trabajando que son los planes de adaptación y planes de respuesta justamente para poder encontrar soluciones que tienen que ver con la crisis climática que estamos atravesando y tienen que ver también en poder dar respuesta a aquellas personas que son más vulnerables, que están más expuestas a las amenazas y que tienen más riesgo y que siempre son las más golpeadas por los efectos del cambio climático. Gracias. Gracias.